Alejandra Guzmán invitó a Eric Rubin a su concierto y Andrea Legarreta lo corre de la casa. Dicen que ningún reencuentro es coincidencia, y así lo dejaron en claro Eric Rubin y Alejandra Guzmán. Los dos cantantes se reencontraron en el escenario, pero según dicen Andrea Legarreta no quedó nada contenta con la reunión de su marido con su exnovia de la juventud. ¿Será que esta sea la excusa perfecta para la definitiva separación de la pareja? La Guzmán y Eric Rubin se reencontraron en el escenario, dejando atrás los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre los cantantes. El exintegrante de Timbiriche subió al escenario para interpretar Volverte a Amar a dueto con Alejandra, y el video del concierto rápidamente se viralizó en redes sociales. Al inicio de la presentación, la hija de Silvia Pinal comentó que para ella ese momento era muy especial, pues representaba el amor real, dando a entender que su atracción para con Eric Rubin siempre será eterna. A pesar de que hace años terminaron su tórrido romance, no cabe duda que la Guzmán no tiene pelos en la lengua. Pero estas declaraciones y la aparición de Rubin en el concierto de Alejandra hicieron que Andrea Legarreta enfureciera, pues la conductora de hoy es bastante celosa con su marido y únicamente niega sus actitudes tóxicas para no ser juzgada por el público. Tal parece que la Legarreta estaba furiosa con el sonado reencuentro, motivo por el cual no asistió al concierto, pero según fuentes cercanas a la pareja, la pelea llegó a mayores al grado de que Andrea casi corrió a Rubin de la casa, argumentando que la había humillado ante miles de asistentes. Obviamente Alejandra no pudo disimular su molestia ante las cámaras de televisión, y cuando en la sección de espectáculos de hoy comentaron la nota del concierto, Legarreta no disimuló en mostrar su desagrado, además de mencionar con tono burlón que la rockera se veía increíble, pero la verdad es que sus vestuarios eran exagerados y Alejandra no se veía nada bien. Pero todo indica que tanto a la Guzmán como a Rubin les valió un cacahuate el berrinche de Andrea Legarreta, pues después del concierto los mensajes de amor y agradecimiento continuaron en redes sociales, donde también los fans agradecieron la presentación, pues se notaba la química entre los dos cantantes. Recordemos que Alejandra Guzmán y Eric Rubin tuvieron una relación sentimental a principios de los años 90, pero el romance no se formalizó debido a una tercera en discordia, Paulina Rubio, quien fue la culpable del rompimiento entre Guzmán y Rubin, y ese enredo amoroso dio pie a una legendaria pelea entre las intérpretes que derivó en cantar canciones de reclamación de manera mutua. Por una parte la Guzmán le dedicó güera a la chica dorada, y en respuesta Paulina Rubio le cantó Mío. Sin embargo, ninguna de las dos resultó ganadora, pues quien realmente se quedó con Eric Rubin fue Andrea Legarreta, con todo y que últimamente vivan en medio del escándalo debido a su posible separación. Hace meses corrió el rumor de que Eric Rubin podría integrarse a la gira de conciertos que realizaron Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. La noticia causó gran conmoción entre sus seguidores, pero a los pocos días fue desmentida. Ahora ya sabemos que la noticia era verdadera y que Rubin nunca tuvo el permiso de Andrea Legarreta, porque donde manda capitana no gobierna marinero.